¡Hey! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a The Mercury Games! ¡Y bienvenidos a mi juego! ¡Así es! ¡The Mercury Games! ¡Jip Drop! Y la historia dice así El malvado muñeco Jip Drop Me obligará a A mí, el youtuber de Mercury Games ¡Claro que sí! A jugar su malévolo juego ¡Ayúdame a escapar de las garras del deschiciado muñeco! ¡Y vamos a darle a jugar! A ver, a ver, a ver Aparecemos, aparecemos Esta noche de Halloween está muy productiva Me están dando muchos dulces Ok, eso es bueno Por lo visto, mi disfraz del juego del calamar Ha causado furor ¡Perfecto! ¡Qué gran traje! ¡Veamos! ¡Estoy emocionadísimo, chicos! A ver ¡Hola! Veo que tu disfraz también es del juego del calamar ¡Está muy bueno! ¿Qué haces fuera de tu celda? Concursante 501 Vaya, y veo que interpretas muy bien al personaje ¡Felicitaciones! Nadie puede salir del juego jugador 501 Las reglas eran muy claras Oye ya, me estás poniendo nervioso Solo es un disfraz de Halloween No soy un jugador de verdad Te lo advertí, jugador 501 ¡No puede ser! Caí Esa actuación fue merecedora de un Oscar Ah, gracias ¿Qué dicen? Pues sí, está bien No sé si la mía o la tuya Pero una hora después Y aparecemos Muy bien Aguarden ¿Qué dices? Este cuarto lo conozco bien Y claro que lo conozco bien No, lo conocemos en el canal muy bien ¡Hola de Marcony Games! Que tengo que ir a hacer un directo a mi casa Veamos Verás Me encantaría quedarme Pero debo ir a mi casa a grabar un directo Verás Me encantaría dejarte ir Pero lamento decirte que no será posible Ok, solamente Ok, veamos Vamos a calmarnos Y hablemos como personas razonables Claro que sí Lamento decirte que para razonar hay que estar cuerdo Y bueno, yo no estoy tan cuerdo que digamos Bueno, entonces digámosle que no quiero jugar ningún juego Aunque sí, muero de ganas Pero bueno, veamos No quiero jugar ningún juego Ey, Aguarden de Marcony Games No te adelantes Aún no has hecho la pregunta de rigor ¿Qué quieres? Quiero jugar un juego Ahora sí, ya puedes decirme que no quieres jugar Vamos, con confianza No quiero jugar ningún juego Sabía que dirías eso de Marcony Games Y también sé que en unos pocos segundos cambiarás de opinión Nada en el mundo me hará cambiar de opinión Ni siquiera tu canal de YouTube ¿Mi canal de YouTube? ¿Qué pasa con mi canal de YouTube? Lo he hackeado No te creo Mira bien la pantalla Ok Madre mía Ahí está mi canal hackeado ¿Cómo has podido observar? Ahora soy yo quien tiene el control de tu canal Devuélveme mi canal de inmediato La única forma de recuperar tu canal Es ganando mi juego Te preguntarás ¿Por qué te estoy haciendo jugar otra vez? Verás La respuesta es muy simple Porque sigues subiendo las soluciones de mis juegos a tu canal Disculpa No quise perder los papeles Ahora te diré las reglas Tendrás un teletransportador para ir a diferentes lugares en este juego En cada lugar te espera un reto o villano muy peligroso De más está decirte que tu vida correrá peligro Para ganar el juego y recuperar tu canal Deberás encontrar el trofeo dorado Que está escondido en alguna parte del juego ¿Podrá el YouTuber de Marketing Games recuperar su canal? De YouTube Ganar o perder Haz tu elección Muy bien Aquí comienza una épica aventura Y no teletransportamos ¿Qué dices? Y este es el mapa A ver, a ver, a ver, a ver Entonces Vamos a ir en orden como siempre Ok No sé dónde estamos acá Pero vamos a revisar todo Ok Avanzamos Uff Bueno Yo quiero experimentar todo Así que hoy vamos a perder Mucho propósito Para sacar La última gota del juego ¿Sabes? Porque yo lo quiero disfrutar al máximo Veamos Oh Hasta a mí me dolió Como que me hubieran golpeado a mí Para derrotar al malvado cíclope Necesitarás la ayuda de un pequeño aliado Ok 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 Bueno, bueno Bueno Ya iremos viendo Ya iremos viendo Ok Todo está en orden Vamos a ir al siguiente Uy Esto lo vi en la imagen que publicamos Chicos La de Lady Dimitrescu Vamos a tomar algo A ver si nos aparece ¿Qué es? Una pistola de agua vacía Veamos ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Vamos Abrimos Madre mía Se viene Se viene La escena de Resident Evil Village ¿O no? ¿Qué dices? Las hijas Las hijas Madre mía No Oh no No es buena idea hacer ruido Cuando hay tres vampiresas malvadas cerca Ok Pero yo en Resident Evil Village Que se los recomiendo En mi canal Ahí está toda la serie completa Ya las derroté Ok 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 Entonces no No podemos abrir ahí Que madre mía Que ya no me da la voz De lo emocionado que estoy Pero vamos a continuar Ok Veamos ¿Qué más tenemos? Aquí Tenemos esto Veamos ¿Qué será? ¿Qué será? Miel Es miel Entramos No se puede No se puede No se puede Vamos a la derecha ¿Quién sería? Hola Brandon Te estaba esperando Ah ok Bueno Pues es mi nombre real Así que se los presentamos aquí ¿Qué dices? Vale Para derrotar a la malvada bruja Deberás usar algo de tecnología Y darle una cucharada De su propio chocolate Ok Bueno Aquí hay todas Exclusivas Sorpresas Y todo Este video es súper especial Así que deja tu like Suscríbete para más Y bueno Únete si puedes Y nada Pues continuemos Eh Hay que darle Una sorpresa De su propio chocolate Creo que decía ¿No? Bueno Bueno Es que estoy en shock Ya no puedo recibir información Hoy jugaré Algo torpe De lo emocionado que estoy Ok No estoy 100% concentrado Pero ya iremos viendo Ok Veamos Esa bruja Ya está Va Lady Dimitrescu Bueno las hermanas Porque todavía no he visto Lady Dimitrescu Veamos Aquí ¿Qué es? ¿Qué es? Tenemos un destornillador Obviamente Sí Sí Vale Tenemos esta Como cúpula ¿Qué es? Un domo de vidrio Ok 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 ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? Todos esos objetos Los he usado en otros Juegos de Madian O de Inca Games Anteriormente Vamos a cruzar Para experimentar ¿Quién saldrá? Ok Vale Es un ¿Un qué? Un robot malvado ¿No? Para derrotar al malvado robot Deberás Elaborar un ataque A distancia Un poco de química Ayudará Ok Tenemos que hacer la de químicos Bueno 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 Veamos Ahora aquí ¿Qué hay? ¿Qué hay? Tomamos esto Una caja de fósforos Y no sacamos ninguno O sea Debe estar vacía Me imagino yo Iremos a la derecha primero A ver qué tal Hostia Es un ratón Animatrónico Si presiono aquí A ver No, 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 no Madre mía Madre mía Ok El ventilador De la alcantarilla Será de gran ayuda Pero deberás Encenderlo de otra manera Ok ¿Y qué pasa si cruzo? También O sea Es que aquí Vamos a experimentarlo Todo chicos A ver Se lanza normal ¿Y qué dice? Si cruza la línea roja La rata animatrónica Te atrapará Felizmente hay una manera De neutralizarla Ok Vale Y poco más Vamos a ir aquí arriba No sé si dejé algún objeto Pero ya iremos viendo Oh Está cerrado Con un candado Necesito una llave ¿Sabes? Como soy yo Creo que le doy la voz original Al personaje ¿No? O sea Es O sea Qué épico Porque así hablaría Si tuviera voz ¿No? Con mi voz Estoy doblando al personaje Ok Qué genial Veamos Entonces Solo quiero ver algo más No, no dejé nada Bueno Cambiamos de lugar Y si dejé algo Igual las pistas nos lo van a decir Vamos a un cementerio Tomamos esa escoba Perfecto Tenemos un control remoto ¿De qué? De De Buzz Lightyear Ok Va a estar Buzz Lightyear En nuestra aventura Ok Veamos ¿Dónde está el monstruo? ¿A vencer? ¿Habrá alguien a vencer? Sí, sí, sí ¿Qué dices? Un fantasma Oh Caí El fantasma No le gusta O sea Al fantasma no le gustan Los ruidos molestos Una buena estrategia Sería evitar Que pueda escucharlos Ok ¿Vale? Entonces ¿Te imaginas que me doliera Todo lo que le pasa al personaje? Madre mía Uf Qué épico A ver Bueno Ya está Ni siquiera puse mucha atención A la recomendación Tengo que concentrarme más Estoy emocionadísimo A ver Veamos Aquí ¿Qué es? ¿Qué es? Tenemos un ventilador Perfecto Y un muñeco Un muñeco de trapo Y un ventilador Ventilador muy silencioso Ok, ok, ok Vale Venimos aquí Y Uuu Es que como está Sin copyright Ya voy más o menos ¿Bocina? No Eh Ah, madre mía La hija entre Peach y Bowser Madre mía Y me tiró un cameja de fuego No me gustan los intrusos Ok A la malvada Bocete Es Bocete Ok, ok Bocete No le gustan los intrusos Pero le encantan las joyas Tal vez puedas usar eso a tu favor Ok Madre mía Mira como esto Estos pelitos parados Madre mía Ok, continuamos Eh Ok Eh Solamente Veamos Ahora nos toca por acá ¿Qué es esto? Eh, hormigas ¿Y qué hacen estas hormigas? Eh, una cinemática Qué genial Llevaban unos erillos, ¿no? Entonces Eh Un sombrero apache Veamos ¿Qué más tenemos? Eh Aceite Y Una pinza extensible Veamos ¿Qué podemos hacer? Soy muy grande Para entrar por ahí Uff Uff Ya iremos viendo ¿Qué más vamos a hacer? Entonces cambiamos Y vamos acá Y un destornillador Hablamos con Debe ser una ganadora Que va Que aparecerá en mi juego O ya está apareciendo Obviamente De Mazniac Veamos Hola amiga Hola de Marconi Games Veo que me conoces ¿Quién eres y de dónde eres? Me llamo Brenda Briseida Jiménez Y soy de México México Es un lindo país Eh Mucho gusto Brenda El gusto es mío Te noto algo triste ¿Sucede algo? Mi gatita Morita Hace un buen rato Se fue Y no ha regresado Bueno Los gatos Suelen hacer eso Morita no Siempre volvía rápido Algo debe haber pasado Tranquila Yo voy a buscarla Gracias de Marquery Games Muy bien Vamos a ayudar A alguien Y Poco más Poco más Poco más Poco más Bueno De aquí no hay nada más Y creo que ya está todo ¿No? Bueno Bueno Entonces veamos Porque obviamente Tenemos la versión de paga Así que Para apoyar Obviamente hay que apoyar a Mazniac Y Vamos a hacer Vamos a darle uso Obviamente La cúpula Ok 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 Vamos al cementerio Ok Sería aquí Cúpula 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 El domo Perdón Vamos Ok Eso aislará El ruido Muy bien Y Ya no Vamos Perfecto Ya podemos cruzar Bajamos Uff Uff No me haces que la cheque en la ventana No creo O si Pero versión Masacre Diría yo No sé La antorcha No está encendida Ok Necesitamos encenderla Vale 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 Bueno Primero quiero ver que pasa Vamos 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 A ver Que pasa Me asustó Que infarto A ver La chica fantasma Tiene muy mal genio Porque no puede descansar en paz Quizás algo sagrado Pueda ayudar Ok Pero puedo tomar la mano mecánica Si Bueno tenemos Una mano mecánica A control remoto Un lápiz Una pastilla Debe ser de chiquitolina No Seguramente Eh Un cubo de azúcar Y iremos viendo Para que más Tenemos este cofre Tenemos este cofre Uff Y la contraseña Madre santa Ok Uno Uno Pero déjame ver los códigos primero Disculpa Veamos Si 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 Se cambian Se cambian Hasta el nueve Me imagino yo Y regresa Ok ok Pero no tenemos La contraseña Obviamente Entonces Que Que procede Queridas pistas Ilimitadas Oh Me lo imaginé Yo me lo imaginé Que dije De chiquitulina Ya me lo sabía Ok Las uso Pero más que todo Para graficar Lo que voy a hacer Ok Se que a muchos No les gusta Que usen mucho las pistas Pero así avanzamos Más rápido Y no se hace tedioso Esto ok Entonces vamos a ir Con las hormigas Vale Y Que hago La agarro y la coloco aquí O me la tomo Soy muy grande Para entrar igual Tomar pastilla Veamos 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 Hagamos la del chapulín colorado Ok Bien Vale Ahora si Entramos A ver que pasa Y cruzamos Porque queremos ver Todo Todo Háganme daño Háganme daño Ok Para derrotar a la hormiga Deberás distraerla primero Ok Con Obviamente Con el cubo de azúcar No Obvio Bien ¿Qué hago? El lápiz Vamos Bien Perfecto Derrotamos a la hormiga Excelente Y ya está Tomamos el cubo de azúcar De regreso ¿Qué dices? Y una cuchara gigante Bueno gigante Por ahora Y si entramos aquí No hay nada Cruzamos Y mira Todo lo que hay ¿Qué dices? Vamos por esto A ver qué pasa Aunque no creo que solo una hormiga Este aquí Pero bueno Una piedra grande Esto aquí Está muy alto Eh Sí, sí, sí Veamos Sí, sí, sí Pero por qué no uso esto No, no Ni el lápiz El cubo de azúcar ¿No? La piedra misma grande ¿No? Obvio Veamos Eh, aquí dejo la cuchara Ok Pero primero quiero cruzar Quiero, quiero saber ¿Qué va a pasar? ¡Madre mía, nuestra! ¿Qué dices? La estrategia de la distracción Seguirá siendo útil Ok Entonces volvemos Ah, vamos a lanzar Espera ¿Por qué te vas por a...? ¿Qué dices? A ver No, primero hay que subirse ¿No? Súbete No, no, no Pero por qué te vas No, que me estás congelando A ver, a ver, a ver Pero aquí tenemos una piedra Ok Ah, primero hay que colocarla ya Madre mía Ok, pero Sirve para que no me esté demorando Pérdida tras pérdida Pérdida tras pérdida Obviamente Vamos Rápido Vamos Perfecto Eliminado Muy bien Y me imagino que lo mismo Otra hormiga, otra hormiga Entonces no vamos a morir todas las veces ¿Cierto? Eh, pero ya no Ya, ya no está Ahora, ¿cómo lo hacemos? A ver Ah, amigo mío Para eso era Ok Y Oh, es que teníamos que recuperar El cerillo Perfecto Ahora, ¿qué? ¿Nos vamos? De regreso Muy bien Y salimos ¿No? Ya no tomamos nada de aquí No, no, no No te vayas a... Madre mía Madre mía Pero como que vean Que si ahorita esto Que estoy Va a regresar Y todo Los está desesperando Imagínense Imagínense si no usara las pistas ¿Ok? ¿Vale? A eso me refiero Para que no sientan esa pequeña desesperación Vale, muy bien Ya está Regresamos a la normalidad Oh, eh... Después mezclo Ahora bien ¿Qué nos corresponde? Obvio O sea, eso iba... Bueno Lo iba a hacer Pero lo iba a hacer después Ok, tenemos esto Y Tenemos muchas cosas A ver, ¿qué corresponde? Uf, encender la antorcha Claro, ya me había acordado de esto La antorcha está... ¿Dónde? Aquí, ¿no? Bajamos Y encendemos la antorcha A ver qué sucederá ¡Qué misterio! Habrá 2, 5, 1, 9 Vamos 2 Ya lo tenían 2, 5 Vamos con el 1 1 1 Y hasta el 9 Vamos Bien, perfecto Encontramos un crucifijo Y una termita El crucifijo ¿No será esto Esto es lo que nos sirve con ella? ¡Toma! ¿Pero qué dices? ¿No? ¿No? Tu estrategia es buena Pero solo la... Solo la cruz no bastará Y agua bendita ¿Qué tenemos acá? Tenemos que tener algo, ¿no? Una pistola de agua vacía Es que... Espera Esto Con esto Bueno Veamos ¿Qué procede? ¡Oh! Aquí mismo Ok Pero obviamente Con las manos No se puede sacar Pero para eso Tenemos el destornillador Veamos Ok Perfecto Y Agua bendita Es que yo sé Que agua bendita será Agua bendita Ok Pero parece que Está muy oxidado Para eso tenemos el aceite Ok Vale Trataré de no usar pistas Para los que no les guste Pero ya iremos viendo Porque no puedo sacrificar La velocidad del juego Obviamente Tiene que ser agua bendita Obviamente Por alguna razón No lo sé No sé por qué Pero bueno Aquí está esto Vamos No puedo hacer eso Con el agua bendita Pero... Ah No creo que sea ventilador Madre santa Entonces ¿Cómo? No pero no Obvio Solo tenía que mojarlo Pensé que tenía Sí, sí, sí Vale Ahora sí Tómala 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 Perfecto Y sin pistas Muy bien Eh... Hola Gracias ahora Ahora podré descansar en paz Muy bien Ahora se va contenta Muy bien Y ahora dame ese cetro Y abre esto No se abre Pero espera Aquí tengo otro Aquí hay otra Bueno En fin Ya no es necesario Y aquí ya nada Tenemos el cetro Del trueno Ok Ahora a dónde vamos Ah es que de miel Que se llena esto Ok Ya está Y si se usa miel Bueno En fin Prefiero De una explicación de hoy Ah ok Con eso Vale Un amigo pequeño La hormiga Ya con eso ya está Vamos Al principio Creo yo Si no estoy mal Eh... Lo llenamos de miel A él No Vamos Perfecto Hormiga Ve por él Termita Mejor dicho Ok No, no, no No, no ¿Qué dices? Madre mía Me golpeó Recuerda que es más fácil Hacer resbalar a alguien Cuando está corriendo Ok Y con aceite Obvio Vamos Ahora sí Ahora sí Vamos Termita Yo te elijo Ok Vamos Vamos Y Perfecto Muy bien Lo eliminó No, ¿qué dices? Se para de nuevo Ok Tu estrategia va por buen camino Solo te falta el factor evasivo O sea Me tengo que ir para acá ¿No? O A ver, a ver, a ver A ver Aquí les voy a demostrar Que si no uso pista Es un poquito Tienen que volver A repetir la cinemática Y vuelta, y vuelta, y vuelta Para que en próximos juegos de maldia Me vayan entendiendo Porque elijo esta metodología Del Yo sé que puedo resolverlo Por mí mismo Pero Pero Es más rápido así Es más rápido así Ok Y más divertido Y no se pierde la fluidez Ahora Me tengo que Ahora esconde Vamos 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 Que no había visto esto ¿Qué pasa? Ahora me quedo aquí ¿Y qué hago? Treno 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 Ya aquí ¿Qué? No No Me enteré muy tarde Me enteré muy tarde Por eso Estaba ahí Vale Vale Ve Algunas veces Las fuerzas de la naturaleza Pueden resolver tus problemas Pero me había dado cuenta Solo que se me buggeó Y ustedes no lo notaron Solo yo Porque controlo el mouse Obviamente Pero bueno Eh Eh Vamos Ahora sí Hace como va Hace como va Vamos 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 Tenía que usar el Espera Espera Tenía que usar el Esto se tiene que mezclar con esto Bien Perfecto Centro del trueno Ahora sí Vamos Vamos Úselo Que lo uses Ahí Ahí Vamos Tenía que estar en contacto ¿No? Bien Perfecto Derrotamos al malvado cíclope Perfecto Eh No puede ser el efecto del indio apache A tiempo Pero lo logramos Al final de cuentas Y podemos avanzar Y tenemos todo esto Ok Muy bien Vale Esto aquí Y esto por acá Esto por acá A ver Tenemos Somnífero Eh Una soga Con un lazo Eh El El control El control remoto De la mano Mecánica Perfecto Tenemos el control de ello Y Una Batea De plástico Batea Pues no conozco Que es una batea Pero por lo menos Estamos viendo su figura ¿No? Ok 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 Y si tenemos para dormir Y todo lo demás ¿Qué procede? Señor Pistas ilimitadas Versión de paga Veamos Oh 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 Ok Solo que procede Trataré de no usar mucho En este evento Veamos Mano mecánica por acá Tardo temprano Hubiera descubierto Que aquí se tiene que colocar la mano Pero imagínate Todo lo que me hubiera demorado Y tú ahí viendo Y tenías que adelantar el video Pues ya no tienes que adelantarlo Amigo mío Amiga mía Ok Veamos Entonces Si yo estoy acá Uso el control remoto No ¿Cómo lo hacemos ahí? Eh Me tiro Coloco esto acá Eh Si 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 Vamos Vamos Me subo Y para remar A ver Si remo ahorita Así Paso del arco No No ¿Qué dices? Ok Navegar por el desagüe Es muy riesgoso Cuando hay una rata animatronica cerca Pero que tal si me subo Dando demasiados ejemplos Dando demasiados ejemplos Pero créanme Hay unos que no lo entienden No Bueno Bueno A ver Este Espera Espera Este es el control Ah es que este no es el control Madre mía Por eso que no funcionaba ¿Qué dices? Ok No Pero aún así no Aún así no Eh Espera Entonces Voy por acá Voy por acá No La vuelvo a tomar Madre Ok A ver A ver Entonces ¿Qué vamos a hacer? Este El brazo es sensible Al parecer es una rata mecánica Si, si, si Pero Igual necesitamos una llave Y todo lo demás A ver El O el ventilador Aquí Eh Silencioso Espera Me imagino yo no ¿Lo puedo usar? ¿No? Muñeco de trapo Si es el muñeco El muñeco puede subirlo ¿Tú? ¿No? El muñeco no No va No va con el Eh Pero se dan cuenta Lo que ya llevo demorado ¿No? Y no avanzado Solo me subo Me bajo Me subo Me bajo Ok Yo no pienso demorar más Porque si no voy a arruinar Mi propio gameplay Entonces vamos a A salvarlo Con esto Claro Hay que subir Pero ¿En serio? Pero si subo Me va a atrapar Ah no Saltaba de una buena vez Ok Ok Bueno yo porque Como esto estaba antes Bueno no me lo imaginé Ahora si vamos Falta hacer algo Falta hacer algo más ¿Qué? Hay que Ponerle aceite Supongo para que se resbale ¿No? Eh ¿Aceite? No Ya crucé Madre santa Madre santa A ver A ver A ver Si cruza la línea Si 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 ya lo sé Veamos A ver ¿Qué me dices? La soga Pues es lo que estaba intentando hacer Pero obviamente no creo que lo pueda hacer desde aquí Si Es que es larga No me digas Desde ahí arriba era ¿No? A ver Aunque tu estrategia es buena No estás lanzando las hojas Desde el lugar correcto Ok Bueno Si el lugar correcto será acá Veamos si es ahí Ok Ah amigo mío Ok Y ahora si Enciéndelo No 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 Ah es que lleva timing Es rápido Te falta actuar con rapidez Dice ok Vale vale Vamos Vamos Dame Dame esto rápido Ok Y vamos Ok Y ya está Ahora aumenta la distancia Ok Y para no pasar enfrente de él Se debería pasar acá Pero se dieron cuenta Lo que me demore Por no usar pistas A eso me refiero Como que pierde un poquito Eh Tengo hacerlos bostezar Ok Entonces eso es lo que Lo que pasa Bueno ya no hablaré más del tema Creo que ya se me entendió Espero no ver más comentarios De que por qué hubo demasiadas pistas Eh En próximos juegos Ok Vamos avanzamos No sé si debería tomar de regreso Espera Súbete Yo creo que Si puedo Debo Bueno igual de todas maneras No es necesario Porque puedo regresar Tomo esto Y tomo esto Y subo de nuevo Y Y avanzamos Ok Ahora vamos a ir más a prisa Tomamos esto Y Ya no es necesario Eh Veamos Subimos Aquí tenemos la chave La chave Veamos Y abrimos Perfecto Y A donde vamos a salir Que dices Es King Kong Veamos que me hace Madre mía Los Las puertas oxidadas Hacen mucho ruido Felizmente hay una solución Para eso Ok Aquí llenando de aceite Estamos usando mucho aceite Eh Ahora si Abrete sésamo Subimos Que dices Bueno Igual Me iba a descubrir Antes de salir Deberás encontrar una manera De neutralizar al simio Ok Con A ver Que es esto Una pócima Para agrandar frutas Oh 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 Hay que ir a otro sitio Y luego Agregarle Somnífero Bueno Al menos Resolví esa parte Y si Ok Si Obvio Con Lady Dimitrescu A ver Veamos Hay que El aceite Estamos usando mucho aceite La verdad Acá Estamos usando mucho aceite Y Bueno Genial Abrimos así Sin nada más Ya no Ya no No van a detectar Están ellas aquí Tenemos esta banana Banana Y ahora si Si cruzo aquí Veamos Disfrutémoslo chicos Disfrutémoslo O es lo mismo Solo que A esta distancia Ok Igual nos van a dar Una pista válida No No es buena idea Acercarte a la tarde A lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Sin un plan Pero ya tenemos esto Vamos a agrandar esto Perfecto Y vamos a colocarle esto Perfecto Nos vamos aquí ahora Aquí Eh Se lo colocamos De una vez Vamos A ver Huele lo King Kong Huele lo King Kong A ver Veamos Ram Niam 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 Delicious Y Cae dormido Perfecto Muy bien Ya podemos salir Derrotamos al gorila gigante Ok Y desaparece Muy bien Todo por arte de magia Tenemos un castor Eh Un control remoto De algo Otra mano mecánica No se porque dos Y tenemos esta lata Que es Un insecticida Una mano mecánica Que se activa manualmente Ok El control remoto Del ventilador Silencioso Me imagino yo Un castor Y poco mas Que ya no me da la voz Eh Bueno Y teniendo eso Veamos A ver Vamos a aplicar la velocidad De las que De las que le hablo A todos ustedes Uy Hay que ir con ella Con la bruja La bruja Maratuja A ver Está en una casa Aquí Ok Si primero coloco A ver No Este es Por donde Donde va a ser A ver Hola Brandon Perfecto Manual 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 Que dices Vale Para derrotar a la malvada bruja Deberás usar algo De tecnología Y darle una cucharada De su propio chocolate A ver Hay que mezclar Hay que mezclar Espera Esto ¿Pero es extensible con esto? El muñeco de trapo Con esto No, 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 no A ver Entonces Eh Veamos Aquí que nos diga A ver Está ella Lo bajamos Y esto tiene que Bueno Supongo que solo le tengo que dar click ¿No? Entonces venimos aquí Rápidamente Colocamos Esto de aquí Le agarro su Va Pero por qué no Ah Bueno Y ahora Presiona Presiona ¿Qué dices? Gusano ¿Qué dices? Tu estrategia es buena Solo te falta actuar Con rapidez Me han convertido En un gusano Bill gusano Porque ¿Qué es lo que dice Que hay que hacer luego? Y presionar el botón Obviamente Es lo que estaba haciendo Pero no No lo dice con rapidez Entonces Ya sabemos que hay que venir acá Colocamos esto acá Me va a convertir Le agarramos esto aquí Y este botón Perfecto Y ya está En una monita ¿Qué dices? Y se va ¡No! ¿Qué dices? De regreso En serio Ya estás a punto de derrotar a la malvada bruja No te desanimes Ok No hay que desanimarse Bueno De ahí Luego ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Volver a presionar otra vez? Ok Ok Me lo imaginé Me lo imaginé Vamos Colocamos Me convierte Le doy click a la varita Luego le doy click a esto Luego le vuelvo a dar click a esto Me convierte Tomo la varita La rompo Y ya está Derrotamos a la malvada bruja Ok ¿Aquí qué? ¿Esto qué? Nada Bueno ¿Entramos o vamos a la derecha? A la derecha primero Tenemos todo esto Vamos acá Hay alguien ahí ¿Quién será? A ver Hola Ah Es una gatita La gatita De la chica Que ganó el concurso De Mazniac Ok Tenemos un imán La gatita Una batería Y una mesita Ok Entra nada Ya no hay nada ahí Ok Ya no hay nada Vale De una buena vez Iremos con Con ella Y le damos su gatita Hola Brenda Eh Encontré a Morita Ok Brandon y Brenda ¿No? Ajaja Que casualidad Es coincidencia ¿No? Morita Gracias De Mercury Games No fue nada Espero que ahora Ya estés más tranquila Si ¿Cómo puedo agradecerte? ¿Qué te parece Si me acompañas? Estoy seguro Que necesitaré tu ayuda Claro Vamos Ok Nos llevamos a Brenda Y poco más Eh Regresamos aquí Tenemos que entrar Obviamente A ver ¿Qué pasa? Tenemos este collar Desenchufamos No La televisión ¿Qué pasa? Ok Vamos a ver un video A ver ¿Qué pasa? ¿O no? ¿Cambiamos? ¿O hay que insertar algún Algo? ¿Hay que insertar algo? Al parecer no hay señal Ok Eh Bueno Veamos Me encantaría sentarme a mirar la televisión Pero el televisor no tiene señal Ok Bueno Iremos viendo Perfecto Es un pegamento Podemos entrar aquí No No entiendo para qué entramos a esta casa Pero bueno Eh Poco más Esto no me sirve de nada O si No Vamos a entrar obviamente Y eso no No funciona Ni siquiera el imán Obviamente Perfecto No importa No importa Ahora Este Que ya tenemos todo eso Debemos regresar a la No Ya está Ahora tú me tienes que decir ¿Qué pasa con Lady Dimitrescu? Bueno Bueno Aún no la hemos visto Pero Pero ya casi Lo presiento Ok Eh Vamos acá Perfecto Eh Obviamente la batería Para eso es Vamos Amigo mío Y el control remoto Para que Cuando ellos se conviertan Espera Es este ¿No? Si Antes debo hacer algo como Insecticida o algo así ¿No? Si 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 Aquí Ahora enciéndalo Vamos Espera Es que tengo que hacerlo rápido ¿No? Vamos Perfecto Ahora Si Si eso está funcionando ahí Puedo entrar ¿No? O no O ¿Qué ¿Qué tengo que hacer? ¿Un ruido o algo? A ver Eh Cruzo ¿No? Ah ya no está Espera Y si no está Eh Eh Bueno Dime Dime Para no demorarme A ver Si Si Es lo que hice ya Y luego Ir a la Ir a la derecha Pues Bueno Entonces lo hice bien Solo que no me No me acepto el click Veamos Eh De nuevo Úsalo Vamos Rápido Voy a la derecha Va Déjame ir Déjame ir rápido Déjame ir rápido Crucé Vamos Vamos Llegan ahí Perfecto Caen Excelente Derrotamos a las vampirezas Lo 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 Gracioso es Que en vez de ser Murciélagos Como en el juego De Resident Evil Village Son Mosquitos ¿No? Voy a regresar A ver si puedo tomar De regreso algo De una buena vez Para ir preparado Eh Si Solo la batería Muy bien Avanzamos Y Si Esto lo reconozco De la imagen Madre mía Nos toparemos O no Todavía no Pensaba que si A Lady Dimitrescu Pero bueno Tomamos eso Y creo que probablemente Aparecerá Vamos Aparece Señores y señores Y madre mía ¿Qué me va a hacer? No puede ser Para derrotar a la malvada vampireza gigante Deberás forzarla A que tome un baño de sol Ok Ok Un baño de sol Tiene que ser acá ¿No? Obvio Ábrete sésamo Y ya está Tan fácil Toma ¿Qué dices? Pero no No fue suficiente Baño de sol Espera Eh Collar ¿Qué pasa? ¿Por qué no No funciona? Un baño de sol Veamos Veamos ¿Qué nos dice? Sí, sí Justo iba a ser esto ¿Saben? ¿Pero para qué? Dije yo Luego No, no, no Para que el banquito Espera La mano mecánica La mano esta Perfecto Y ahí luego la uso De alguna manera ¿No? A ver Veamos Control Debe ser este ¿No? Control 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 Es que estaba cerrada A ver Primero Cerrémosla Y que la sorprenda ¿No? Este es el control De la mano Va Perfecto Lo tomamos así Veamos si así es Control 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 Rápido 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 aquí Bien Ahí Ahí Y poco más Nota que salga Nada más Ya está Ya está Ya está Ya está Dice Ok Vamos Va la garra Lo pega ahí Y ahora sí Baño de sol Baño de sol Vamos 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 Se derrite Perfecto Derrotamos a Lady Dimitrescu Derrotamos a la Vampireza gigante Excelente Muy bien Vale Poco más Y bueno Ya no tomamos nada más Y podemos Regresar No no Obviamente aquí no Tenemos que entrar O no Solo obtuvimos una semilla gigante O una semilla mágica Perdón Una semilla mágica Y poco más ¿A dónde vamos ahora? Oh Tenemos que ir con Bousete Vamos con Bousete Vamos con Bousete Colocamos acá Bousete Espérate Bousete No me gustan los intrusos Pero sí Bueno bueno Veamos 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 Eh Ah es que es aquí Madre mía ¿Y qué más? ¿Hay que regarla con agua o algo? Supongo que debemos ir a tener agua ¿Cierto? Sabía Sabía Vamos Eh Justo lo que iba a hacer Lo dije antes de ver la pista Conste Va Tomamos la pistola Vamos Rápido Amigo mío Regresamos ahora con Bousete Y le llenamos Eh Vaciar No Agarrar Y Pam Perfecto ¿Y ahora qué? Eh A ver El castor ¿No? Aún no es el momento Pero lo dejo como por acá ¿No? Tampoco Pero dime 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 Ah Brenda nos va a ayudar A ver Brenda por favor Sube al árbol Y cuando la malvada Bousete esté debajo Tuyo Le quitas la corona Le quitas la corona De acuerdo Espera aquí Morita Ya regreso Ok Vamos Brenda Tú puedes Ok Muy bien Ahora Tenemos que ser la que Que venga ¿No? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí lanzarle esto Un collar dorado ¿Para qué? No lo sé Hola Bousete Alguien me contó Que te gustan las joyas Por eso quiero obsequiarte Ese lindo collar A ver Vamos Quítaselo 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 Ah Le tiene que dar las pinzas extensibles Bonito collar Pero igual no me gustan los intrusos Ok 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 Veamos 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 Le tengo que dar el extensible ¿No? Pero creo yo que Bueno Digamos que ella lo tiene mágicamente ¿No? Solo que tengo que usarlo más rápido Ya dije que es el extensible ¿Lo dije primero? Sí Lanzo Luego a ella ¿O lo tenía que cliquear solo? Bueno Ya iremos viendo Le lanzo esto Obviamente Vale Perfecto Utilizo esto La llama Se lo coloca Extensible ¿No? Para quítasela tú Ah bueno Ahora es Bouser Ustedes pagarán Su caro Su atrevimiento Ok Es Bouser Con falda Oh Nos quemó a los dos ¿Qué dices? Tu estrategia está casi completa Solo falta darle un poco de empuje Ok Empuje ¿A qué te refieres con el empuje? Vengo y le doy Le doy Así Lo cliqueo Bueno Este Veamos Venga para acá Todo bien Le cliqueo la cabecilla Vamos Se convierte en él Lo cliqueo a él Ah eh Buen trabajo Brenda Perfecto Muchas gracias por tu ayuda Fue un placer Fue un placer ayudarte Ok Gracias Brenda Se te quiere Vamos Ahora sí Vamos a ir a Vamos a avanzar Vamos a avanzar A ver No hay puente No podemos cruzar Ok Entonces ¿Qué? ¿Con qué? Con el brazo extensible ¿No? Usarlo al estilo Peter Parker O subimos La escoba ¿Nos ayudará a volar? No Bueno Veamos Oh Obvio Sí, sí, sí Veamos Vamos Castor Tú puedes Gracias Castor Se te quiere Veamos Sube Y avanzamos Caminamos tranquilamente No se va a destruir ¿Cierto? No No creo Vamos Y allá está Buzz Lightyear Ok Madre mía Perfecto Tenemos esto también Y esto de aquí Y esto de acá Y esto de allá Tenemos Una soga Con un lazo Un dinamita Un trampolín Una cápsula de ácido Altamente corrosivo Y un muñeco de Buzz Lightyear Ok Comando espacial Perfecto Y ahora ¿Qué nos dice Nuestra querida pista ilimitada? Tenemos que ir Aquí Donde salió el robot Y ¿Qué es lo que había que hacer? Lanzar el ácido Ok Lanzamos el ácido Esa cápsula solo reacciona con agua Madre mía Regresar otra vez ¿Qué dices? Está bien Está bien Vamos acá de nuevo Volvemos a llenar Ahora llenó más rápido Perfecto Vamos aquí Y de nuevo Y le dispara Le vamos a agarrar Y le damos acá Vamos Perfecto Hicimos un agujero en el metal Dinamita me imagino yo Si lo enciendo rápido Porque me va a explotar Vamos ¿Qué dices? No es así No es así No es así No, 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 no Madre mía Todo por no usar las pistas Tu estrategia es buena Solo te falta aplicar un poco de química Y depositar algo con mucha precisión Algo con mucha precisión Espera Veamos ¿Qué me dice? Ah, amigo mío Buzz Lightyear Vamos Y Agarrar Y Ok ¿Vos? ¿Controlamos a vos? ¿No? No, pero crucé ¿Qué dices? Buzz Lightyear Ayúdame Para retar a nuevos robots Gracias a elaborar un ataque De distancia Con un poco de química Vale, vale, vale Vale, vale Buzz Lightyear No es el momento Ok Cuando salga quizá ¿O qué nos dice nuestra querida pista? Perfecto Había que mezclar esto Con esto Y la pista dice Que hay que Ahora sí se lanza Madre mía Veamos Perfecto Control, 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 control Ok Buzz Lightyear Ayúdame Lograste derrotarlo Al infinito y más allá Siempre Manda algún diálogo ¿Qué dices? Pero mejor Porque si lo puedo leer A ver Para derrotar al malvado Síndrome Síndrome Deberá recurrir a la distracción Y usar su propia tecnología En su contra Ok Hasta los increíbles Nos atacan Bueno Los enemigos Mejor dicho Energía en su ¿Cómo? Veamos Este Lo presiono Se distrae Y le quito Su guante Con esto mismo Ok Vale, vale, vale Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vamos Vamos Cae Perfecto Control de ¿Vienes? Dice Lograste derrotar a mi robot Pero a mí no podrás vencerme Ah, es el robot del síndrome Ok Aquí al infinito y más allá Dice Y le quitamos esto Y ahora úsalo Úsalo Ah, pero es desde aquí Ya que si derrotas al malvado Siendo un drome No te des por vencido No me había dado cuenta Que aparecía por aquí Está largo esto, eh Vamos Perfecto Control de Control De De Voz like gear Ya sabemos que dice Vamos Eh, rápido Porque esto Demora Vamos Y ahora lo usamos Contra él Perfecto Y Bra Tomala Derrotamos al malvado síndrome Perfecto Y todo desaparece Muy bien Y No entramos ni nada ¿Habrá algo que tomar aquí? No Creo que no Avanzamos ¿Y esto qué será? ¡Uf! Para la televisión Ok Una antena Perfecto Eh Una antena para la televisión Y un martillo de madera Poco más Entonces regresamos a las casas Entramos Y le colocamos esto Vamos Perfecto Y es una película de vampiros ¡Wow! ¿Y qué puedo cambiar? ¿O algo así? ¿No es algo? Las películas de terror Siempre me han dado pesadillas Ok Ah es que esto también es un especial de Halloween Se me olvidaba que yo participo en el especial de Halloween de Mazniac Así que bueno Feliz Halloween 2022 anticipado Me siento Y me duermo Voy a soñar Ahora nos vamos a un sueño ¿O no? Sí No me digas que va a estar Freddy acá Ok Y ahora soy pequeño ¿Qué dices? Eh A ver Tomo el mantel Me escondo ¿Para qué? Después ya veremos Tomo esto Tenemos Este Un mantel Una armella Y poco más Eh Bajamos acá A ver ¿Qué? 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 Es para regresar No ¿Qué dices? No No Vamos a dormir Ah que sueño Mucho sueño Tengo mucho sueño amigos Bueno Vamos a abrir Vamos a abrir Y Y ver que pasa Disfrutemos del juego chicos No llego No alcanzo la manija Pero creo que con esto Sí ¿No? Trampolín El trampolín Vamos Trampolín 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 Vamos Es que Ya sé Ok Es que Obviamente Obviamente Es Little Namor Six En versión gigante Como Little Namor Dos Creo yo Si no estoy mal Para derrotar al gigante Deberá recurrir Al encaño Encerrarlo Y luego romper el hechizo Que lo Hace Malvado Aunque Le dice gigante Pero O sea Si no tuviera Si no existiera el copyright Sería Lady Dimitrescu Las vampiresas Entre Entre otros Buzz Lightyear Etcétera Pero Aquí Aquí sería Six Del Little Namor Entonces ya sé Que vamos a hacer Tenemos que regresar Aquí rápidamente Obviamente Ah no Hay que dejar el muñeco De trapo Ok Veamos Y una vez dime Que más hay que hacer Y Hay que taparlo Para que no Para que piense Que soy yo ¿No? Y ahora sí Hay que venir Y colocar esto Y vamos a ver Que pasa Es la escena Vayan a ver mi video Del Little Namor Esta escena Es donde tenemos Que pasar a escondernos Y no sé si vamos A necesitar más Más Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya no Ya no spoileo nada Y continúo Pero entiéndame Que estoy muy emocionado Es todo Es solo eso Vamos 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 Rápido Perfecto A ver Bien Es igual a la escena Del Little Namor Y se va No me digas Que me va a ver Aquí abajo No Todavía no Está haciendo rabia Como Don Ramón ¿O qué? No ¿Qué dice? Si me ve Para derrotar Al gigante Deberá recurrir Al engaño Encerrar Blablabla Lo que ya sabemos Ok Vamos a usar Otra vez de nuevo El trampolín El trampolín Vamos a subir Nos metemos por aquí Y cuando él Estén haciendo berrinches Nos vamos por aquí abajo Bien Vale Espero Se va por acá Mira para todos lados Muy bien Hace berrinche Salimos Nos vamos Vámonos 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 Y ya está ¿No? Oh Estamos Ok Es cuando nos enfrentamos A Six Pero para cruzar ¿Qué dices? Ahí viene Ahí viene El mazo El mazo Amigo mío Sí es cierto Es que en serio El juego estaba buenísimo Les invito a ir a ver En serio Está buenísimo Para derrotar al gigante Deberá recurrir Blablabla Al engaño Y todo lo demás Otra vez ¿Qué dices? Repetir Vale, vale Pero ya entendemos Eh Es que Es que Para los que vieron Mi capítulo De Little Neymar Eh Yo sé Mucho spam Pero 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 entenderán La referencia Ok Es que este juego También tiene referencias A mis gameplays O sea Hay muchas referencias A mis gameplays Es lo genial ¿No? Lo hicieron genial Eh Mandian lo hizo genial Vamos Rápido Dale el golpe Dale el golpe Bra Otro más Otro más Rápido Rápido Antes de que venga Otro más No ¿Por qué no? Pero Pero A ver Dame la pista Porque Ah Para ganar tiempo Espera Vengo Pam pam Me voy Pero dejo eso ahí ¿Qué dices? Espera ¿Puedo dejarlo de una vez? Aún no Esta está después Ok Bueno Veamos El trampolín Vamos Bien Lo recoge Nos metemos aquí Vale Ella viene Perfecto Tengo preparado aquí Esto Vale Se queja Vamos Tengo que venir Esto aquí Rápido Muy bien ¿Y aquí ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Vamos 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 Amárralo La estaca no está asegurada Ok Ok Vale No No me dio tiempo Madre mía Es complicado Debe ser el jefe final ¿No? Vale 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 Pero ahí vamos 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 con todo Vamos con todo Chicos Se puede Paciencia Paciencia O si no Pueden darle Pueden adelantarlo Pero no Pero no Por favor no Confíen en mí Lo tengo que lograr Lo tengo que lograr Vamos 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 Lo vamos entendiendo Lo vamos entendiendo Emocion 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 Vamos Ok 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 Vale Venimos acá Rápidamente Esto de aquí Aquí Ok Vale Se va acá Vamos Perfecto Esto aquí Rápido Venimos acá Clavamos esto Ahora sí La amarramos ¿Qué más hay que hacer? No hombre No hombre Esta caja musical Debe tener un hechizo Claro que sí Claro que sí Amigo mío O yo mismo Mi mismo Dijo Este Albertano Vamos Otra vez Vamos Son tres Son tres Son tres Dame tiempo Vamos Ya está ¿No? Ya está Ya está Uf Volvió a la normalidad Leon Neymar O Six Mejor dicho ¿Qué pasa? Hola Muchas gracias Por librarme del hechizo No fue nada Quizás tenga alguna información que pueda ayudarme Escucha con atención En este cuarto hay cuatro puertas mágicas Lo que entra por una puerta sale por la puerta que está al frente Ok 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 Si 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 Lo entiendo Es igual al juego ¿No? Además Esos botones que acaban de aparecer Algo me dice que si apretamos todos Algo sucederá Ok Ok Está bien Entiendo Bueno Apretamos el primero Ya que estamos acá Perfecto Perfecto Voy aquí No Entro Espera Espera Lo voy a hacer de nuevo Porque creo que no No valió ¿Cierto? Y Me voy Para acá Ya no Salgo de apretarlo Ok Entro acá Apretar este Salgo de apretarlo Voy a apretar este Salgo de apretarlo Entro acá rápidamente Para salir acá Y apreto este Salgo de apretarlo ¿Y qué pasa? ¿No? Bueno Veamos que nos dice Ok Si Ya lo sé Pero por qué no Y Little Namer No me va a ayudar ¿O sí? A ver Apreto este ¿Y cómo le hago para apretar otro? ¿Bajo? Amigo mío Dile Dile A ver Aquí ¿El extensible? ¿No? ¿Cómo ¿Cómo le hacemos? A cambio de ella No me había dado cuenta ¿Y aquí mismo de una vez? Ok Se abrió una puerta secreta Ok Perfecto Y veamos ¿Qué pasa? Muchas gracias por ayudarme Fue un gusto Y desaparece Mágicamente Y ahora sí Esto no se puede tomar obviamente Tomamos esto Y nos teletransportamos nosotros Ok Lo logramos ¿No? Veamos Felicitaciones De Mercury Games Has logrado ganar mi juego Y como soy un muñeco de palabra Te devuelvo tu canal de YouTube Y también tu libertad Hasta pronto Hasta pronto Muy bien Perfecto Logramos recuperar el canal Gracias por ayudarme a ganar el juego Y a recuperar mi canal Nunca mejor dicho Si aún no eres suscriptor Te invito a suscribirte a mi canal Me encuentras como de Mercury Games Prometo que pasaremos momentos muy divertidos Si te gustó esta aventura Busca más Ni en Google Play Y encontrarás muchas más Claro que sí Los invito Vayan allá Vamos Hasta la próxima